Música Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, nomás contigo A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, nomás contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, nomás contigo Yo a muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez Nomás contigo 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 Gracias.